Bueno pues ahí estamos, seguimos con el salón en esta linda tarde verdad, usted recién va llegando, bienvenido, bienvenida, pase adelante a sentirse cómodo esta linda tarde, a pasarla bien con la música campirana que le hemos traído de Sansembra, Morazán, ha sido internacional, usted y su llanchona con los biodiversitos mágicos y nos vamos con esto que suena, lo del moñito colorado, dice así Música 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 Así es que, usted que nos visita, desde los Estados Unidos, bienvenido, bienvenida, saludos, especiales para usted también. De igual manera usted, que nos visite de diferentes alrededores a la edad y a la edad, a esta comunidad. Contentísimo nosotros que ha compartido una salida tarde, la música completamente en vivo. Especialmente donde se ensembra Morazán, adecinos internacionales y escuchan, suena maestro, suena las coloreteadas. Y dice así. Y dice así. Y dice así. Música 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 Bueno, ahí estamos con la coloreteada, verdad, al estilo de Oceles y Chachona, esperamos que lo estén pasando súper bien. Saludos especiales para usted, que nos visita.